Es Samba, es Samba, es Samba, venimos a Maracaná Es Samba, es Samba, es Samba, todos juntos vamos ahora Es Samba, es Samba, es Samba, con el pueblo Maracaná Es Samba, es Samba, es Samba, tu sombra va a ser ahora Hay así que cada día en el carnaval, donde se alborotan las hielas al bailar Y por la calle del río, matuncada sobre el tiempo On a rendez-vous à Cogacabana, on va déhancher avec les cariocras C'est la fête de tous les côtés, ensemble on va danser, danser Es Samba, es Samba, es Samba, es Samba, rendez-vous au Maracaná C'est Samba, C'est Samba, C'est Samba, tu sombra va a ser ahora C'est Samba, C'est Samba, C'est Samba, rendez-vous au Maracaná C'est Samba, C'est Samba, C'est Samba, tu sombra va a ser ahora Carnaval de Brasil, aquí hoy estamos, démonos al Maracaná C'est la fête de tous les côtés, ensemble on va danser, c'est Samba, c'est Samba, c'est Samba Es Samba, es Samba, es Samba, tenemos al Maracaná Es Samba, es Samba, es Samba, c'est Samba, c'est Samba, c'est Samba, c'est Samba, tous ensemble on va a ser ahora Brasile, Brasile, levanta las manos Brasile, 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 raciocou à Les Surs de S plataforma Música C'est Samba, C'est Samba, C'est Samba, c'est Samba, c'est Samba C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa Tous ensemble va faire la hora La 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 Todos nos goles d'amor la hora La 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 Nos da que pensar Y ganas de amar Olé el sol Ce vieux désir super On serait tous un peu frères Le soleil donne Le soleil donne Olé el sol Que ahora lo compara Olé el sol La même couleur aux jambes La même couleur aux jambes Gentiment T'as tout mon système T'as envie que tout le monde s'aime Le soleil donne Soñando con la reina Que tout le monde s'envuelve Olé el sol Le soleil donne De cada pied dorada Olé el sol La même couleur aux jambes La comorre no es en mis mamás Lleva Canta, baila y alegría Tu cuerpo Necesito el calor Oh, 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 oh Lleva Lleva Te canto con Flabelito Y neto que dice Oh, oh, oh Que cuando se llena flora Oh, oh, oh Que cuando se llena flora Oh, oh, oh Que cuando se llena flora Temperatura Trata, trata, trubi Labelito Chipsy Oh, 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 oh Que cuando se llena flora Que cuando se llena flora Oh, oh, oh Con qué, con qué Venga Oh, oh, oh Que cuando se llena flora Oh, oh, oh Hey